largaron el premio lequen asume la delantera por el lado de la pista el 5 kimona en su búsqueda abierto lo hace el 7 el mando viene ganando terreno en línea con este el número 10 más pro descontado los primeros metros y ahora domina por dentro el 1 5 el con ventaja sobre el 10 más pro cerca corre por el centro de la pista y el 5 kimona enfrenta a los últimos 150 metros con el número 1 sido el coma puntero mantiene ventaja sobre el 4 que gran maestra y el 5 kimona 50 metros piensado en la vanguardia del 1 civil la ventaja sobre el 4 a los últimos 150 metros con el número 1 sido el coma puntero mantiene ventaja sobre el 4 que gran maestra y el 5 kimona 50 metros piensado en la vanguardia duro si fue él la vanguardia duro si fue él la vanguardia duro si fue él abierto bien ganado terreno el 4 lo va a ter y por el lado de la pista lo hace el 5 puerto bless descontado los primeros metros de la prueba enfrentaron los 600 metros hay lucha en la punta por el centro la pista el 4 lo va a ter y abierto el 5 puerto bless por dentro el 2 claro del alba va a cerrar la marcha el 3 secordius enfrentan los últimos 350 metros de carrera sigue la lucha intensa en la punta y por el lado tiene otra pista lo hace el número 5 puerto bless por dentro muy fuerte el 4 low battery lo va igualando la tercera ubicación para el 2 claro del alba abierta el 3 gordius últimos 100 metros de carrera por dentro del 4 low battery tiene la ventaja sobre el 5 puerto de pocos metros para el disco se impone el 4 low battery la ventaja sobre el 3 gorda lo hace el número 5 puerto bless por dentro muy fuerte el 4 low battery lo va igualando la tercera ubicación para el 2 claro del alba abierta el 3 gordius últimos 100 metros de carrera por dentro del 4 low battery tiene la ventaja sobre el 5 puerto bless pocos metros para el disco se impone el 4 low battery de la ventaja sobre el 3 gordius largaron el premio hat mario asume el comando por el lado interior de la pista el número 3 dame tu furia en su búsqueda lo hace el 2 carnavalero point viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el 7 carrie seattle a su costado exterior lo hace el 8 gordica descontado los primeros metros de la prueba en la vanguardia la lucha se centra entre el número 7 carrie seattle por el lado interior de la pista viene fuerte el 3 dame tu furia cerca corre y por el lado exterior el 8 goldicat más abierto lo hace 9 cash for gold pasaron los 500 metros la lucha en la delantera entre varios competidores el número 7 carrie seattle abierto el 8 goldicat por el lado exterior de la pista avanza el 9 cash for gold la cuarta colocación por dentro ahora para el número 2 carnavalero point enfrentan ya los últimos 150 metros sigue la lucha en la vanguardia el 7 carrie seattle pequeña ventaja sobre el 8 y el 9 últimos 100 metros de carrera continúa luchando por dentro el número 7 carrie seattle mantiene pequeña ventaja sobre el 8 goldicat tercero el 9 para el número 2 carnavalero point enfrentan ya los últimos 150 metros sigue la lucha en la vanguardia el 7 carrie seattle pequeña ventaja sobre el 8 y el 9 últimos 100 metros de carrera continúa luchando por dentro el número 7 carrie seattle mantiene pegada delantera por el centro de la pista el 4 paulo pen en su búsqueda abierto lo viene haciendo rápidamente el 5 rápidos reflejos por el lado de la pista avanza el 7 joy roxy a su costado interior el 6 el doc están enfrentándose al puesto de marcatorio de los 700 metros en la delantera la lucha es entre el número 7 joy roxy por el centro de la pista el 6 el doc viene ganando terreno por el lado exterior el número 5 rápidos reflejos cerca avanza por dentro el número 4 paulo pen el 3 lo del rey enfrentan a los últimos 300 metros de carrera sigue la lucha intensa entre el número 6 el doc y viene ganando terreno rápidamente el 2 granabeiro faltando ya 150 para el disco el 2 granabeiro abierto el 5 rápido reflejo más abierto el 6 el doc último 100 metros de carrera la lucha es intensa en la vanguardia entre el 2 5 6 pocos metros se impone el 2 granabeiro clara ventaja sobre el 5 sobre el 5 entre el número 6 el doc y viene ganando terreno rápidamente el 2 granabeiro faltando ya 150 para el disco el 2 granabeiro abierto el 5 rápido reflejo más abierto el 6 el doc último 100 metros de carrera la lucha es intensa en la vanguardia entre el 2 5 6 pocos metros se impone el 2 granabeiro clara ventaja sobre el 5 bueno bueno Largaron el premio Irideo Asume la delantera rápidamente Por el lado interior de la pista El 1 de Air Gallery Pequeña la ventaja sobre L5 Ziniqui que va a su búsqueda Por el lado exterior Igual la línea del puntero A tres cuerpos Viene corriendo por dentro El 3 Lankursi A varios cuerpos Con pequeña ventaja Sobre el número 7 Por ventaja Sobre el número 5 Ziniqui Abierto Corre el 3 Lankursi Recta final Último 600 metros de carrera La lucha en la vanguardia Entre el 1 de Air Gallery Abierto El 5 Ziniqui Por el lado exterior de la pista Corre el 3 Lankursi Viene descontando terreno A media cancha El número 2 Digna Juventud Cierra la marcha El 4 Secae faltando Ya 300 metros Siempre el 1 De Air Gallery Mantiene ventaja Sobre el 5 Ziniqui Que es la escoltan Por el lado exterior A varios cuerpos Corre el número 3 Lankursi Y el 2 Digna Juventud Último 100 metros de carrera El 1 De Air Gallery Y se impone De punta a punta Apreciable ventaja Sobre el 5 Ziniqui Tercero el 3 Lankursi Cuarto el 2 A varios cuerpos Corre el número 3 Lankursi Y el 2 Digna Juventud Todo último 100 metros de carrera El 1 De Air Gallery Y se impone De punta a punta Una apreciable ventaja Sobre el 5 Ziniqui Tercero el 3 Lankursi 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 Lankursi